Continuamos con el seminario Joseph Beuys, seminario que estamos dictando desde Fundación La Bomba de Miel, seminario que gira alrededor de la figura de Joseph Beuys, tanto de su vida como del arte que produjo a partir de su obra, de sus obras, de sus obrares, de sus formulaciones como artista, de sus negociaciones con el sistema. En torno a formulaciones de artista y de todas las problemáticas que de diversas maneras, de diversos modos, de muy diversas formas, trabajó y fue desarrollando. Estamos en la tercera parte de este seminario, seminario que estamos generando a partir de los libros que tenemos en la biblioteca de Fundación La Bomba de Miel. En este caso, nuestra colección de libros, Biblioteca Fabio Dicamosi. Estamos haciendo eje en el bloque de libros que tenemos escritos acerca de Joseph Beuys o escritos por el propio artista. Libros que tenemos en nuestra biblioteca y de los cuales hemos ya utilizado dos hasta este momento de manera completa. hemos empezado por una revisión, este seminario lo comenzamos por una revisión, una revisión de carácter biográfico de Beuys para poder introducir y también para poder tener en clara, en claro, perdón, una idea general acerca de cómo fue la vida y el obrar de Beuys y qué fue lo que resultó en términos de arte, de obra y de formulaciones como artista, entre otras, de toda esa vida y ese obrar, ¿no? A esto lo vimos a partir de la biografía de Joseph Beuys escrita por Heiner Stackelhaus con supervisión de Joseph Beuys y luego a eso lo analizamos en una segunda parte de este seminario, ampliamos el análisis que hicimos, un análisis profundo de esta biografía escrita por Stackelhaus, analizamos, ampliamos ese análisis a partir del libro de Bernardo Amarcevadell llamado también Joseph Beuys que es un libro crítico, escrito desde la crítica de arte, un libro sistemático, un libro que busca, que plantea una hipótesis, busca una conclusión y finalmente nos deja una brillante tesis, bastante motivadora, de algún modo también lo habíamos visto y le hicimos eje en eso en el cierre de la segunda parte de este seminario cuando terminamos de leer y de analizar profundamente el libro de Bernardo Amarcevadell, que escribe él junto con sus colaboradores y también bajo la mirada, bajo la autorización incluso y de muchas maneras, como bien nos dice Bernardo Amarcevadell, la colaboración activa de Joseph Beuys. Una vez que hicimos este análisis, bueno, pudimos cotejar con la primera parte del seminario, con el libro de Stackelhaus y pudimos ver claramente que estábamos frente a una gran posibilidad, a un desafío enorme que era empezar a armar nuestro propio concepto, nuestra propia idea mental, nuestra propia noción de y acerca en torno a Joseph Beuys y lo que Beuys hizo en vida y también luego en vida y lo que decíamos en ese momento, vida barra muerte, en torno al arte, al arte que propuso, al arte que produjo y al arte que nos dejó como posibilidad en torno a seguir utilizando lo que él había realizado como una creación común, como un creative commons, es decir, tomar lo que él había hecho citándole y a partir de ahí se irá ampliando cada quien de acuerdo a sus necesidades, a sus propios objetivos, a su visión, etc. Luego de todo esto, que además fuimos analizando muy profundamente, estamos leyendo el libro de Bernard Kluser, un libro que lleva por título Joseph Beuys, Ensayos y Entrevistas, en una traducción de Miguel Salmerón, publicada por la Editorial Síntesis en Madrid en el año 2007. Estamos leyendo este libro que es una compilación de textos escritos por Joseph Beuys y algunos colaboradores y también entrevistas realizadas a Joseph Beuys. tenemos una selección hecha por Bernard Kluser, que tiene en este caso un prólogo y una introducción también escritos por el propio Kluser y que nos permite escuchar estos textos, escuchar en estos textos la voz de Beuys en primera persona, un Beuys hablando sin intermediarios y en todo caso respondiendo y manejando, de muchas maneras incluso podría decirse que manipulando las entrevistas, un Beuys absolutamente poderoso en la palabra, con la palabra, a través de la palabra, un Beuys que es extremadamente magnético, que genera en ese magnetismo una especie de diferentes grados de fanatismo y que con eso va adoctrinando bajo sus ideas en torno al arte, a la sociedad y a la humanidad en general para poder, o en relación a lograr cambios sustanciales que mejoren la vida en la Tierra, la vida tanto del ser humano como de los demás seres que habitan la Tierra, orgánica o inorgánicamente o que podemos decir animada o inanimadamente. Beuys está atento a todo lo que pasa en el universo, está atento a todo lo que pasa energéticamente, a todo lo que sucede socialmente, culturalmente, políticamente, en artes, en la ciencia, en la educación, etc. Y vamos a escucharlo hablar en estas entrevistas, pero especialmente en los textos de su autoría o de su autoría junto con algunos colaboradores, de todos estos aspectos de una manera muy concreta, muy sólida, con mucho poder y con mucha capacidad de convicción, con mucha convicción que nos termina convenciendo a nosotros también. Es un Beuys que queremos escuchar lo más puramente posible para poder, en el objetivo de esta tercera parte, en este seminario, estamos dando desde aquí, desde Fundación La Bomba de Miel, escucharle a Beuys, en su propia voz, para poder cotejar, comparar, ampliar, analizar, sacar nuestras conclusiones respecto a la primera y segunda parte que vimos de este seminario y de lo que nos contó Heiner Stake, de causa acerca de Beuys, de lo que nos contó Bernardo Amarceva Adela acerca de Beuys, de lo que nos contó el propio Cluser en la introducción y el prólogo a esta edición acerca de Beuys y también lo que les estamos contando nosotros desde aquí, desde este equipo de investigación que estamos realizando y llevando a cabo este seminario. Es necesario que equilibremos todo esto, que cada uno de estos intereses planteados o de cada uno de estos intereses representados por cada autor se puedan reelaborar en una tercera opción, para utilizar las palabras de Beuys, en una transversalidad, en lo propio que cada uno de ustedes necesite acerca de Beuys. Beuys es un estado mental, es una manera de pensar, es una manera de preguntar, Beuys son problemáticas, Beuys no es sistema, Beuys es una forma de Creative Commons, etc. Esto nos invita, nos desafía a que cada uno construya su propio Beuys, su propio Joseph Beuys, su propio dato a continuar trabajando. Dentro de esto estábamos leyendo en el audio anterior el texto número 7 dentro de esta compilación de textos que hace Bernd Kluser en este libro, Ensayos y Entrevistas. Estamos leyendo el texto número 7 que se llama Llamamiento a la Alternativa, Frankfurter Funschschau, es así como figuraría originalmente. Finalmente, hemos estado leyendo este texto que es un enorme, gigantesco y muy poderoso manifiesto, escrito por Beuys, acerca de toda su doctrina y sobre todo de toda su propuesta para la mejora o la sustancial posible mejoría en bienestar de la humanidad. Hemos estado leyendo este texto que creo tiene una importancia capital, una importancia sumamente estratégica. es un texto que, diría yo, aquí en este libro además está mediándolo, es el texto que está al medio del libro, a la mitad del libro, y que es un texto bisagra, absolutamente clave, que cualquier persona que quiera saber de Beuys o que quiera establecer una profundidad en torno a Beuys debe conocer, debe conocer y debe conocer lo más profusamente posible. Es un texto complejo, pero que a la vez no deja de ser accesible y no deja de estar lleno de sentido común, no deja de haber sido escrito en torno a una intención de transferir sentido común acerca de ciertas cuestiones que Beuys va tratando de manera minuciosa, aunque no extensa, pero no por ello poco profunda. O sea, en textos cortos va tratando distintas cuestiones de una manera profunda y muy minuciosamente. Hemos quedado en una última parte, vamos a volver a leerla, vamos a retomar, digamos, desde la última parte que estábamos leyendo y que trata, una vez ya manifestado por Beuys, cuáles serían las bases de esta alternativa, de esta tercera opción en el mundo para poder llevar bienestar a los seres humanos. Esta tercera opción que va transversalmente entre capitalismo y socialismo, capitalismo y socialismo-comunismo, capitalismo-comunismo-socialismo, etc. Todas las posibilidades que podamos encontrar en ese conjunto binario, digamos, binario complejo, porque es un conjunto binario de tres partes, en las que una de esas, digamos, dentro de esa posibilidad binaria, una de esos polos está constituida por dos, que es el socialismo-comunismo o comunismo-socialismo, algo que Beuys viene tratando, ¿no?, de una manera muy, muy precisa en este texto. Una vez que nos ha planteado, entonces, todo lo que él considera es la base fundamental para lograr esta alternativa, nos permite, en este llamamiento a la alternativa, nos permite preguntarnos, o él mismo hace la pregunta de qué podemos hacer actualmente por la realización de la alternativa, ¿no? O sea, cómo podemos llevar a cabo esto, qué podemos hacer para llevar a cabo esta alternativa que él nos está planteando. Y responde, retomo, entonces, desde ahí el texto, el texto que estábamos diciendo en el audio anterior. ¿Qué podemos hacer actualmente por la realización de la alternativa? Quien ha reflexionado acerca de esta alternativa evolutiva tiene una clara comprensión de la escultura social en la que el ser humano se constituye como artista. Quien diga que debe haber un cambio, pero eluda la revolución de los conceptos y sólo arremeta contra las encarnaciones externas de las ideologías, fracasará. O bien, se resignará, se contentará con el reformismo o irá, ¿no?, reformismo que en realidad tiene que ver con conformismo, ¿no? O irá a parar el callejón sin salida del terrorismo, las cuales son tres formas de victoria de la estrategia del sistema. El que se pregunte esto, dos puntos, ¿qué podemos hacer para conseguir la meta del cambio de todo desde sus mismos fundamentos hemos de tener claro, hemos de tener en claro que sólo hay un camino para transformar lo existente, pero que eso exige una amplia gama de medidas. El único camino es la transformación no violenta. Transformación no violenta no porque la violencia no sea efectiva ocasionalmente o por otras razones, sino que se renuncia, en este caso, a la violencia por razones principalmente humanas, intelectuales, morales, políticas y sociales. Por una parte, el que no tuviese en cuenta esto despreciaría la dignidad del ser humano y la inviolabilidad de la persona. Por otra, los sistemas que hay que transformar están basados en la violencia y todas sus formas son imaginables en torno a la violencia. De ahí que todo uso de la violencia sea una expresión de un comportamiento conforme con el sistema y fija aquello que se quiere suprimir. Este llamamiento quiere animar y estimular a que se emprende el camino de la transformación no violenta. A aquellos que hasta ahora se mantuvieron pasivos, aunque se hayan llenos de malestar y descontento, hay que decirles dos puntos, sean activos. Vuestra actividad es lo único que puede hacer que aquellos que son activos pero coquetean con los medios de la violencia o incluso emplean la violencia, puedan retornar a la acción no violenta. Aunque la indicada revolución de los conceptos sea el núcleo de los métodos aquí presentados para la modificación, no debe hallarse al comienzo de cada uno de los pasos que se den. También a ella es ajena toda aspiración al absoluto. Aquel que tenga fuerza para pensar hasta sus últimas consecuencias las teorías del marxismo, del liberalismo y de la doctrina social cristiana comprobará que éstas han llegado a los mismos resultados. Pensar hasta las últimas consecuencias estas propuestas históricas es hoy necesario. Allá donde se lleva a cabo de un modo decidido se percibe como los frentes se van desplazando. Por eso Baró, después Karl Hermann Flash y William Born están más cerca que su camarada Lambsdorff y todos sus compañeros que lo encarcelaron y lo llevaron a los tribunales. El proceso de cambio de conceptos endurecidos y de propuestas teóricas está en marcha. Debe llegar a un gran diálogo, a una comunicación interprofesional, interdisciplinaria e internacional entre los diversos modos de solución. La Universidad Libre Internacional, la Escuela Superior Libre para la Creatividad y la Investigación Interdisciplinaria, es la oferta constante para organizar y desarrollar esa comunicación. Contra los enormes intereses de los poderosos, sólo tiene posibilidades una activadora idea, decía Grud. Y continúa diciendo, una idea que al menos es tan activa como la humanista en los últimos siglos y como la cristiana en los primeros. Vuelvo a leer esta cita de Grud, o a Grud. Dice Grud, contra los enormes intereses de los poderosos, sólo tiene posibilidades una activadora idea. Una idea que al menos es tan activa como la humanista en los últimos siglos y como la cristiana en los primeros. Continúa diciendo, para llegar a esa activadora idea necesitamos un constante y amplio diálogo. La Universidad Libre Internacional, como lugar organizativo de esta investigación, trabajo y comunicación, engloba a todos los grupos y células de nuestra sociedad a los que se han unido seres humanos para reflexionar acerca de las cuestiones relativas a nuestro futuro social. Cuantos más seres humanos se unan a estas tareas, más poderosas serán y más alcance tendrán las ideas alternativas. Por eso, se hace un llamamiento a crear plazas para la Universidad Libre Internacional, la Universidad del Pueblo. Sin embargo, esto no es suficiente. En todo lugar donde esto sea posible, hemos de decidirnos en pro de la praxis vital y laboral alternativa. Muchos han comenzado en pequeños ámbitos y círculos específicos. Una unión de empresas económicas y culturales alternativas es, por ejemplo, la iniciativa estructural Acción Terceras Vías. Los grupos específicos o empresas que quieran poner en marcha sus ideas alternativas y sus acciones son llamados a fortalecer este proyecto. Y finalmente, trataremos un último y actual aspecto, quizá el más importante y decisivo en el camino hacia una transformación no violenta. ¿Cómo puede el nuevo movimiento social obtener una dimensión política? Con ello, en todo caso, en el campo de las democracias occidentales se plantea la cuestión de la posibilidad de una acción parlamentaria. Si emprendemos ese camino, sólo avanzaremos correctamente por el mismo, siendo capaces de desarrollar un nuevo estilo de trabajo político y de organización política. Sólo ejercitando este nuevo estilo, superaremos los obstáculos que se le han puesto a las alternativas mediante cláusulas de bloqueo y medidas similares. Sería necesario que desde los parlamentos emanaran modelos de solución alternativos que fueran visibles para toda la sociedad. Para eso, las personas que han elaborado esos modelos tendrían que llegar a los parlamentos. ¿Cómo llegarían ahí? en la medida en que concentren todo su poder en una iniciativa electoral común. Sería decisivo para un intento así saber cuál es la comprensión que se tiene de un movimiento para la alternativa total. Este consiste en una plétora de corrientes, iniciativas, organizaciones, instituciones, etc. Estas sólo tienen alguna posibilidad si asumen un reto colectivo. La iniciativa electoral general no significa la organización de un partido, el programa de un partido, los debates de un partido a la antigua usanza. La unidad necesaria sólo puede ser la unidad en la diversidad. El movimiento de las iniciativas ciudadanas, el movimiento ecologista, el pacifista, el feminista, el movimiento de los modelos de praxis, el modelo de un socialismo democrático, liberalismo humanista, la tercera vía, el movimiento antroposofista, las corrientes cristianas confesionales y el movimiento a favor del tercer mundo, son parte inexcusable del movimiento en pro de una alternativa completa. Son partes que no se excluyen y se contraponen, sino que se complementan entre sí. La realidad es que hay iniciativas y conceptos alternativos marxistas, católicos, evangélicos, liberales, antroposofistas, ecologistas, etcétera. En muchos puntos esenciales de esto se da, entre ellos, un alto grado de coincidencia y acuerdo. Esta es la base de la comunidad en la unidad. En otros puntos habrá diferencias. Esta será la base de la libertad en la unidad. Una iniciativa electoral común de la totalidad del movimiento alternativo es sólo vitalmente real como federación de muchos grupos autónomos que configuren su relación entre sí y ante la opinión pública en el espíritu de una tolerancia activa. Nuestros parlamentos necesitan el espíritu liberador y la vida y la vida de una unión de este tipo la unión para la nueva democracia. Aquí unión para la nueva democracia aparece todo en mayúscula. Continúa diciendo Voice. Los vehículos que van a emprender el nuevo viaje están por tanto preparados. Ofrecen un lugar y un trabajo a todos. Los lectores que estén interesados en informarse y colaborar en los proyectos de la Universidad Libre Internacional en la acción de la tercera día y unión en pro de la nueva democracia pueden dirigirse a y deja aquí la dirección de la Universidad Libre Internacional lo vamos a dejar aquí también porque es más visual digamos está más relativo a poder ver esta información que a leerla pero se las voy a leer igual que dice Free International University 8991 Hatchberg Humboldt House 4000 Düsseldorf 1 Post 20 02 71 o sea una dirección postal quienes quieran entonces sumarse pueden dirigirse a esta dirección bien hasta aquí entonces este magnífico texto diría yo que uno de los textos insisto fundamentales bisagras para entender cabalmente de una manera sencilla si bien no es un texto sencillo pero apela a un conocimiento muy claro de voice en torno al sentido común de la manera en que está escrito apela a un sentido común en torno a este llamamiento a la alternativa y que realmente es un texto que tenemos que le tenemos que prestar mucha atención para poder continuar leyendo este libro para poder continuar con este seminario en esta tercera etapa y en las etapas posteriores que vendrán luego a partir ya de las próximas lecturas los próximos análisis las próximas intervenciones de ya to o y no y y y